Hoy vence lo que es destrucción de, intención de siembra, perdón, intención de siembra lo que es algodón y girasol, serían los cultivos que vencen hoy para que todo productor que esté interesado en sembrar estos cultivos este año, se acerquen las delegaciones y se inscriban en el SISA, un sistema nuevo que tenemos nosotros, que es obligatorio, los productores deben inscribirse en este sistema para cumplir con la ley, digamos, hoy por hoy está vigente eso, el productor que quiera sembrar en cualquier territorio o departamento provincial debe acercarse a la delegación que le corresponda a hacer su inscripción, a estos dos cultivos que vencen hoy. Posteriormente seguimos con otros cultivos que siguen abiertos como es soja, maíz y solvo, que están abiertos también estos cultivos, pero no vencen todavía. Como un sistema nuevo no es como antes que nosotros teníamos una planilla y íbamos agregando, sino esto es un sistema que va agregando todos los productores de toda la provincia, perdón, pero se ve que en los últimos días hubo un incremento de los productores que vinieron a registrarse, lo que lleva a que estamos viendo que a lo mejor la superficie de algodón pueda llegar a, no sé si igualar, pero puede ser parecida a la del año pasado, que el año pasado se rondaba las casi 7.000 hectáreas, este año podríamos llegar capaz que es 4.500, 5.000 hectáreas. Antes de la pandemia, y más era no tanto por una cuestión de que había que el productor estaba interesado en algodón, y también se interesó mucho lo que era girasol, lo que estamos viendo nosotros ahora es que como de girasol nosotros teníamos una intención de siembra de cerca de entre 15.000 y 18.000 hectáreas y se habrán llegado a sembrar en el departamento unas 5.000, o sea que estamos en casi 13.000 hectáreas de diferencia, que no se sembraron o que no van a ser sembradas, y eso estamos viendo que a lo mejor una buena parte va a ir a algodón aumentando la superficie.